¿Y en qué parte de la ley dice que ustedes nos pueden humillar de la manera que lo hacen? Metiéndonos en un lugar sin nados, sin camas, muriéndonos de frío. Si Carlos se enamoró de otra mujer, allá él, pero igual tiene que dar la cara por su hijo. ¿Y cómo lo va a hacer? Ahí está, mi jefe, ahí está. ¡Tentí un ataque de radiaco! Se lo va a llevar en cualquier momento. El señor Carlos Martínez es mi cliente. Esa tipa me robó a mi señor. Y le marcó una vieja borracha que resultó ser la mamá de un pandillero muerto en Lancaster. ¿Esta mujer qué hace aquí? ¿Para qué la trajo? Ella trae una información muy importante. Yo soy Adela Morales. ¿Tú no eres? Adela Morales. ¿Estamos claros en eso? Ahora sí vamos a hablar tú y yo. ¿Qué me estás ocultando? No pueden deportarte porque estoy esperando un hijo tuyo. Mr. Jacob. Soy yo, Mati. ¿Sí me escucha? Sí, te escucho perfectamente. ¿Qué sabe de Carlos, Mr. Jacob? Yo sé que su ex anda por allá. La Felicia sí sabe a qué fue o qué. Eh, estoy seguro que Carlos te explicará todo. ¿Pero cómo? Si está detenido. ¿Ya no lo van a deportar? Pues todavía no se sabe. ¿Tú dónde estás? No, pues yo me tuve que ir de esa zona del AIS. ¿Por qué? ¿Pasó algo malo mientras estabas afuera? No, no. Solo que, pues, de todas formas no tiene sentido que me quiera yo ya esperando. Si no tengo papeles, no me dejan entrar. Pero sí le quería pedir, le quería rogar que me mantuviera informada de todo lo que pase con Carlos, por favor. Ya me voy. Felicia, ¿hablas con Carlos? Sí, y te cuento después. Bueno, si ya te vas, te acompaño, ¿no? No, 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 tú quédate aquí porque te pueden necesitar. Yo tomo un taxi. Felicia. Perdón. Así que, ¿te dijiste que estás embarazada? Y supongo que tú no te vas a alegrar con la noticia. Si tú misma me dijiste que no debería hacerlo, sin consultarlo con Carlos. Bueno, ya, Felicia, eso no importa. Quiero saber qué te dijo él, cómo reaccionó. Felicia, ¿hablaste con papá? Ya me vas a contar qué es lo que tienes en mente, pues, para que no lo deporten. Creo que es él quien te lo debe decir y ojalá te permitan verlo. María. Ya sabes lo que le conviene a Carlos. Habla con él y trata de convencerlo de que haga lo correcto para él y para todo el mundo, ¿sí? Sí, yo hablo. Sí. Ay, por fin apareces, mana. No, pues, es que escuché tu mensaje. Eh, disculpe, patrón, perdón que lo moleste. Sí. Eh, es que quería ver si me puedo tomar la tarde. Es que mi amiga Mati, la que trabaja acá cerquita, ya le había platicado de ella. Sí. Este, me anda necesitando. Si quiere, descuéntemelo del día, de aquí. No, mira, ese dinero es tuyo, ve y cámbiate y haz lo que tengas que hacer. Muchísimas gracias, patrón. Usted es re bueno. Muchas gracias. Muchísimas gracias. El abogado nos explicó todo. Ajá. Nos dijo que, bueno, que aunque Felicia no es tu esposa, pues es ciudadana, ¿no? Y que a lo mejor un juez sea piada y puede llegar a entender que ella te necesita aquí. Porque su estado de salud es delicado. Tiene un embarazo de alto riesgo y eso los pone a peligro a ella y al bebé. Sí. Y tú serías su único apoyo. Pues no solo económico, por lo costoso que son los tratamientos y medicamentos, sino también un apoyo emocional. Los entiendo muy bien, pero aunque a ese niño no le va a faltar absolutamente nada, yo no quiero dejar a Mati. Carlos, es que no es tan sencillo. Esta gente busca cualquier cosita para fregarte. Mira, ponte a pensar. Ellos se dan cuenta y se fijan en cualquier conducta moral. Por ejemplo, ¿qué van a pensar si tú vives con una mujer y tienes a otra esperando un hijo tuyo? Pues... María, eso es un asunto privado. En este país y en cualquiera del mundo no deberían meterse en eso. Ya sé. Yo opino lo mismo, pero ellos no piensan igual. Además, tú tienes que pensar en Luis. Ay, si me he dejado de pensar en Luis es que me arrestaron, oye. El problema es que tampoco dejo de pensar en Mati ni un solo segundo. Mira, Carlos, ya tendrás tiempo para analizar todo esto. Por el momento, gracias al embarazo de Felicia, no te van a llevar a Texas, sino a un centro de deportación aquí mismo en Los Ángeles, mientras se decide tu caso. Ay, qué bueno, hermano, niño. ¿Qué vas a estar cerca de los madres del menor, eh? Gracias. Gracias. Ten, puchela. Ten, aquí está la tuya. Oye, ¿neta me quedan bien estos lentes o me estás choreando? Ay, no, ¿cómo crees? Te quedan re bien. Me gustan mucho. Sharon, ya terminé el capítulo cuatro. ¿Quieres que repasemos? Ay, tú termina de leerlo todo y después me explicas. Oye, ¿y eso que te pasó en los ojos es para siempre o algún día se va a curar? Sí, me dijo el doctor que se puede curar. Sobre todo si me aplico para ver bellezas como tú. Como que ya se te hizo un poquito tarde para el encargo que tienes ahí en el sur, ¿no? Te acompaño. ¿Qué? Espérate, no me apresures, hombre. Si así está el camino, ya me imagino cómo estará el pueblo. Adiós, muñeca. A ver, sonrisitas. Que sea la última vez que te veo así de coqueta con mi amigo, ¿eh? Estoy hablando en serio. Hijo de fastidiar. Bueno, yo ya me voy. No, tú te quedas. A ver qué se traen tú y mi hermana. A ti te gusta mi hermana, ¿verdad? Bueno, yo... ¿Por qué? Porque si me dices que sí, yo te voy a ayudar a que andes con ella. Yo quiero que ande con un tipo como tú. Padre, pase, por favor. Felicia, ¿cómo pudiste asegurar frente a un agente de la ISI algo de lo que no estás segura? Tú misma me confesaste que no sabes quién te embarazó. Ay, padre, si me va a venir a sermonear. Recapacita, por amor a Dios. Los agentes de migración pueden pedirte una prueba de paternidad. Padre, es que no lo puedo creer. En lugar de felicitarme porque defendí a Carlos, a pesar de que él me dejó por la arrastrada esa, usted viene a reclamarme. No, morra, ahora sí me vas a explicarlo todo, ¿eh? O sea, ¿se te zafó un tornillo o qué? ¿Cómo se te ocurre mostrarle la cicatriz a Rodrigo? Ya no me voy a seguir escondiendo de él, man. Igual ya sabía quién era yo. Tenía clarísimo que era Adela Morales, donde necesitaba mostrarle la cicatriz. Si hasta una foto de Lancaster que estaba en mi casa me mostró. Órale, ¿no? Pues entonces sí te tenía bien checadita. Sí. Ay, Adela, no, 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 pero aguas. Porque, no sé, aunque te haya jurado y perjurado que no va a abrir el pico, no confíes, morra. ¿Sabes qué, Juana? No sé como qué parte de mí sí le quiere creer a Rodrigo. Si te fijas, está bien cambiado, parece otra persona. ¿Y ahora por qué dices eso? Pues te parece poco que me esté salvando la vida, que me esté protegiendo. Se está exponiendo su propia vida por eso. Pero pues no me puedo sacar de la cabeza que él sigue en la colonia, pero tampoco me puedo rajar. Si mi mamá está perdida, Carlos me necesita más que nunca en este momento. Es que ya estoy harta de huir también. Ya no quiero más. Bueno, ¿y entonces qué vas a hacer? Ahora que encontré el amor de verdad, el bueno con Carlos, ya se me quitaron las ganas de seguir huyendo de esos desgraciados que me dañaron la vida. Ya me cansé. Gracias, oficial. Para el muchacho es muy importante poder despedirse de su padre. Además, qué bueno que no se lo lleven a otro estado, que por lo menos se va a quedar aquí en Los Ángeles, ¿no? Sí. Ahí está. ¡Luis, mijo! No me dejes, ¿no? No te preocupes, mijo. Aunque me llevaran al fin del mundo, yo me voy a cruzar todas las fronteras si es necesario, pero regreso contigo. Ya tengo razón nunca. ¿Me quedó claro? Nunca. ¿Me damos un minuto más para que se despidan, sí? Eso es todo. Oye, ¿y Mati nos vio dónde andan? No sé, no sé dónde se metieron. Jefe, ¿qué voy a hacer sin ti? Lo mismo que te he pedido toda la vida, Luis. Estudiaron mucho, hacerte un hombre de bien, echarle ganas a la escuela, ¿ok? Sí, pero ¿tú cómo quieres que yo sea un hombre de bien si no vas a estar aquí ayudándome, apoyándome, encaminarme? No, no, mijo, por favor. Cuando naciste, yo le prometí a tu jefecita que nunca me iba a separar de ti. Y se lo voy a cumplir. Vas a ver que se lo voy a cumplir. Está bien. Escúrame que no vas a dejar que te deporten, ¿sí? No te preocupes, mijo, que si me deportan, me retacho la boluda, ¿no? Oye, cuida mucho a tu hermano y a Mati, por favor, te los encargo, ¿eh? Hice un buen muchacho, estudia mucho. Martínez, es hora de irse. Cuídate. Gracias, Gustavo. Confío en que este hijo es de Carlos, padre. Y yo sé que mi San Ramón, no nato patrón de las embarazadas, me va a conceder que así sea. ¿Y cómo puedes estar tan segura si no te hiciste ninguna prueba de paternidad? Porque lo siento. Carlos tiene dos hijos, es un hombre fértil, y yo empecé mi tratamiento justo cuando nos reconciliamos, y en ese momento, pues, nos frecuentábamos mucho, y... además, yo estuve con Willy solo una vez y no quiero ni siquiera recordarlo. Padre, ¿qué no fue usted el que me enseñó que nuestro señor ayudó a la mujer cananea por tener fe? Bueno, es justo esa fe la que me va a salvar a mí. La fe, la mayor de las virtudes, hija. Pero no te olvides que Dios se opone a las mentiras y a los falsos testimonios. Y si ese hijo no es de Carlos, entonces... Lo será, padre, lo será. Todos los días le rezo a mi San Ramón para que me llene de su gracia. Gracias.